Bienvenida a Desayunos Informales. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, contanos cómo es el regreso del Unipersonal con Anami. Bueno, ya estar acá en el teatro a dos semanas del reestreno, mi corazón no te puedo explicar cómo está palpitando, porque es muy emocionante poder volver a hacer este espectáculo que es tan importante para mí de compartir con las personas, ¿no? Entonces ya la entrada ya empecé... ¡Ay, falta poco, falta poco! Expectativa, claro, porque estrenamos el 25, ya. Ya, 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 ya. Y en un lugar como este, ¿no? Que me imagino que también para un actor debe ser especial, ¿no? El Sodre, ya. Decís y suena mucho, es mucho. Sí, si me decís cuáles son de las salas más bonitas de la ciudad, seguro la valso. Primero porque aparte de estar en el Sodre, que es una maravilla, tiene una intimidad muy hermosa, entonces permite que sea un encuentro escénico, un encuentro de verdad con el público, ¿no? No es que el público está allá a lo lejos, sino que el público lo sentís. Están ahí, ves la respiración, ves cómo se van emocionando, vas sintiendo como a lo largo de la pieza, justo Anami, que es una pieza que te lleva por diferentes emociones, yo puedo sentir al público transitando esas emociones. Entonces, si pudiese elegir de cualquiera de las salas dónde hacerlo, elegiría esta y la tengo. Así que feliz. Bueno, y contanos un poco de qué se trata. Bueno, Anami, la belleza de la existencia, es un homenaje a mi hijo Uriel. Es una obra que pretende reivindicar el valor de la vida y la belleza de la existencia, entendiendo que la belleza también incluye al dolor y que los dolores que nos van sucediendo a medida que vamos viviendo, para poder honrarlos, por lo menos lo que yo voy encontrando, que es el camino, es integrarlos, mirarlos. Entonces, no es un concepto de belleza como belleza social, cuando digo la belleza de la existencia, sino la belleza como dignidad, como la posibilidad de cada persona de atravesar los bosques que les toque atravesar, el tiempo que les toque atravesar. Entonces, fue una oportunidad, a través del lenguaje que yo sé hacer, porque soy actriz, y me animé a escribir en esta oportunidad, de poder decirle a la vida nuevamente, elijo estar viva, elijo vivir, elijo honrar la vida, y también honrar todo lo que me enseñó mi hijo el tiempo que estuvo en la tierra. ¿Y cómo responde el público? Porque, bueno, justamente decías lo especial que tiene esta sala de la cercanía de la gente. Entonces, vos estás y estás viendo ahí las reacciones en el momento. Bueno, para mí lo que pasa con el teatro en general es que somos como un espejo de la humanidad, es la posibilidad de que vos te mires en otra persona y ahí en ese encuentro escénico haz catarsis o te veas o te identifiques. Entonces, en Anami pasa mucho eso, que cada una de las personas que asisten, como que les conectas con sus historias personales. Sí, se van reflejando, exacto. Y lo que pasa durante el espectáculo y también después del espectáculo, que después del aplauso mucha gente se queda abrazándose, y después mucha gente me escribe y me comparte esas historias. Entonces, yo creo que Anami es como una especie de catalizador o no sé, como un espacio para que mucha gente pueda procesar sus cuestiones personales. Porque es mi historia personal, pero pretende ser súper universal. Entonces, yo he hecho muchos espectáculos con contacto con el público, porque en Improvisación o Clown estamos mucho en contacto con el público, pero esta es la primera vez que para mí es un encuentro como energético, como estamos en el mismo viaje todos y todas en conjunto. De verdad que es una experiencia hermosa. Dana, y como actriz, ¿cuál es la diferencia de hacer una obra en grupo, o sea, teatro con más compañeros, hacer un unipersonal, que estás ahí vos sola, y bueno, hay que bancar toda la obra vos con el público? Nadie te contesta. Te habla, te contesta sola. No, el desafío es enorme. Primero, hay una cosa que es importante, que nunca estás sola, porque todo el universo técnico, estás rodeada, hay alguien, primero que hay alguien que hizo las luces, hizo la dirección, hizo la escenografía, hizo el vestuario, todo, y eso te contiene, y el teatro es un hecho colectivo por naturaleza, o sea, nunca estás sola, pero también estás sola. Entonces hay una cuestión de sostener el ritmo de la obra todo el tiempo, de sostener la energía, y para mí como la clave es establecer esta conexión que yo te decía con el público, porque vas de la mano del público, y vas en conjunto. O sea, yo no me siento sola, porque hay gente del otro lado que viene conmigo al baile, ¿no? Pero fue muy desafiante, es muy desafiante, los minutos antes ahí en el camarín, que yo estoy ahí respirando, que en general estás con tus compañeros o compañeras, cada uno concentrando, es una soledad desafiante y hermosa también. O sea, un nuevo desafío que estoy afrontando con, así, con interés. Muy bien, bueno, vamos a repasar entonces la fecha, falta poquito, ya nos dijiste, pero vamos a decir bien la fecha para todos aquellos que quieran venir a verte. Bueno, quienes quieran venir del 25 al 30 de abril, en la Sala Hugo Balzo, que es una maravillosa sala de nuestra ciudad, a Nami, la belleza de la existencia, pueden ya en este momento agarrar su móvil, y entrar a Ticantel, y sacar la entrada, que no quedan tantos lugares disponibles. Tenemos todos los días de la semana para su gusto y preferencia, y me encantaría que me vengan a acompañar, porque el teatro sin público no existe. Bueno, muchísimas gracias y que sea un éxito. Gracias. Ahí teníamos a Dana Lieberman, invitándolos a todos a venir a ver a Nami. Buenísimo, Nadia, muchísimas gracias, beso grande a las dos. Éxito.